Estamos bastante complicados, creo que como siempre charlamos, es un año muy atípico lo que ha sucedido, es lamentable, pero bueno, siempre pensando en la salud. Con respecto a lo que es el momento de los entrenamientos, primero estaba pactado para una vuelta como para el 7 de septiembre, pero después se había pasado al 20 de septiembre y bueno, yo creo que ahora ya están mirando para más adelante, octubre, y yo creo que así se va a ir el año y va a ser complicado la vuelta hasta los entrenamientos. Claro, en un principio, bueno, cuando se empezó a hablar del 7 de septiembre había mucha ilusión, porque bueno, todos los equipos estaban parados, pero en estos días prácticamente se han dado como finalizadas la gran mayoría de las ligas provinciales, ¿eso también un poco quita la motivación como para trabajar de aquí a lo que queda del año? Sí, por supuesto, cuando dictaron que iba a ser el 7 de septiembre la vuelta de los entrenamientos, por supuesto que todos nos hicimos ilusiones de como para también comenzar a entrenar y tener un objetivo como para decir, bueno, jugar un torneo que sea más corto, un torneo más chico, pero bueno, después se desestimó todo suspendiendo finalmente por el 2020 la liga y quedó todo truncado, ¿viste? Así que yo creo que hoy también es volver a los entrenamientos como para no tener un objetivo claro, porque vos hablás con los altos dirigentes de la liga y lo que te manifiestan es que ni siquiera va a haber comienzo de federal en febrero, sino que lo único que se apunta en estos momentos es que la liga vuelva en marzo del año que viene y yo digo que comenzar a entrenar, arriesgar a que alguien se contagie, tener dentro de un plantel, dentro de un club contagio, no lo veo, la verdad que no lo veo viable, creo que primero que nada hoy tenemos que pensar en la salud y cuidarnos de esa forma. También, más allá de todo, en la liga centrafesina cuando hubo reuniones, más de un club manifestó que no solamente por el tema de la pandemia y el coronavirus, sino por el tema de la economía, que ni siquiera podían abrir las puertas para pagar un profesor o comprar pelotas porque, no, económicamente no tuvieron ingreso en todo el año. Claro, claro, exactamente, la situación económica afecta a un montón de clubes en Santa Fe, me imagino. Seba, entonces, el 7 de septiembre queda descartado esto, no se va a volver a los entrenamientos. Sí, no, 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 esto está totalmente descartado. Bueno, ya te digo, como primero era el 7 de septiembre, después se estiró hasta el 20 de septiembre y bueno, y ahora directamente ya no, pero bueno, yo estuve hablando la semana pasada con Gustavo Puello y él me manifestaba que por ahí, poniéndole un poco de sentido común, el municipio que al club lo desentrenar, ellos no iban a poner trabas. Lo que pasa que, bueno, también estamos, ya ahora estamos complicados acá en la ciudad de San Carlos porque están apareciendo casos, viste, y bueno, yo creo que la mejor medida es esa, es proteger más que nada, si no vamos a tener competencia y nada, proteger a los jugadores, viste, a los deportistas y al cuerpo técnico y a todos. Claro, Seba, me imagino que vos hablaste también con Guille, con la gente de su cuerpo técnico, por ahí que es lo que también te comentan ellos, también me imagino que para él una situación triste porque, bueno, él tenía muchas esperanzas depositadas en este 2020, volvió al club después de unos años, no pudo ni siquiera debutar oficialmente. Sí, sí, lo que justo estoy continuamente comunicado con Guille y bueno, lo que él me manifiesta es que es amargura, lo que uno tiene porque él se siente amargado por el hecho de que, como vos hiciste, vuelve al club, hay una nueva expectativa, se demostró a principio del año que había un equipo muy competitivo como para afrontar la liga y dar pelea, hacer un buen papel, y bueno, lo que queda hoy es una impotencia, una incertidumbre terrible de no poder trabajar, pero bueno, él se tiene que quedar tranquilo que esto ni bien se libere todo, va a tener la posibilidad de él junto con Walter Zaretto de trabajar y hacer un buen trabajo, pero la verdad que sí, él lo que me manifiesta es que hay amargura. La vez pasada nosotros hicimos un contacto como para averiguar por el tema de los federales, cómo iban a continuar, porque por ahí, si esto decir en noviembre se destraba y vos decís en febrero tenías la posibilidad de jugar un federal, pero bueno, lo que nos manifestaron es que el federal, si arranca, arrancaría en junio del año que viene y se jugarían los que faltaban terminar de este año, ¿no es cierto? Claro. Así que ni siquiera la posibilidad de afrontar algún otro torneo que no sea la liga, o sea, que la liga también se pueda jugar, pero que arrancare antes, digamos, con otro torneo, pero bueno, no existe tampoco esa posibilidad, así que lo único que queda es esperar, es esperar a ver qué va a pasar con la liga. Claro, ante este panorama, por ahí, la situación lleva a que se tenga que esperar directamente desde el año que viene, van a esperar por ahí si la situación se alivia, sobre todo aquí en Santa Fe, porque bueno, como decías, empieza a haber casos también aquí en San Carlos y en la zona, entonces por ahí se complica pensar en volver a entrenar, pero por ahí quizás en un par de meses, si la situación está más tranquila, se puede pensar en volver a entrenar o directamente, dadas las circunstancias, se piensa directamente en poner todos los cañones para el año que viene. Sí, yo creo que, o sea, de acá si, digamos, aparece una varita mágica que, qué sé yo, dentro de unos meses no haya más contagio ni nada, bueno, se puede comenzar a entrenar como para también el día de mañana, aunque sea, organizar, qué sé yo, algún torneo entre equipos de zona, no sé, eso se me ocurre a mí, no es una idea de mi cabeza, pero ojalá, ojalá, digamos, dentro de un mes y medio o dos no haya más contagio y digan, bueno, todos pueden volver a su actividad y volver a replantear y organizarse como que así, bueno, sí, podemos entrenar como para ver el futuro de, qué sé yo, decir, en el verano o jugar algún torneo, pero lamentablemente no tenemos esa posibilidad ni siquiera de ese pensamiento porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir y, bueno, como yo tuve la posibilidad de hablar con los dirigentes de la liga la semana pasada que me decían, Seba, esto va semana a semana, cada 15 días a ver cómo transcurre todo esto y cada vez estamos más complicados, digamos, así que la verdad es que eso es lo que tenemos, es decir, incertidumbre y por ahí vos tenés una planificación en la cabeza que la verdad no sabés si la vas a poder ejecutar porque no sabemos ni dónde estamos parados con el tema de la pandemia. Claro, sí, sí, es difícil planificar. Me ponía a pensar, y por ahí yo no tengo el dato exacto, pero me imagino que también, y como no hay un protocolo específico para el fútbol amateur, ¿cómo se hace, por ejemplo, con tantos chicos que me imagino que deben vivir afuera, que no son de aquí de San Carlos? Sí, no, por supuesto. Digamos que los chicos de afuera ni siquiera los podés convocar porque nosotros tenemos un chico que es de Santa Fe, que es de Ayrton Gómez, que directamente en Santa Fe hay casos y eso no podés traerlo directamente para acá a entrenar. Después está Joan Barco, el chico de Ogier, que está por la zona de Esperanza, que también está complicado con casos. Así que es todo una complicación que, digamos, lamentablemente afectó todo y uno, como te decía, vos podés planificar, podés pensar, querés hacer y estás atado de pie y mano por un decir, porque no podés hacer nada, más que resguardarte, protegerte y, bueno, creo que eso es lo primordial hoy, que está la salud en primera medida. Tal cual, exactamente, y más que nunca en estos momentos que empieza a haber cada vez más casos, pero, bueno, por lo pronto, Seba, entonces confirmado que Argentino no va a volver el 7 de septiembre, que, bueno, se va a esperar. Esto, como decís, es una cuestión del día a día y esperemos que quizás en algún momento, si la situación esté mejor, se pueda volver a practicar y empiece a haber nuevamente actividad, porque la verdad que se extraña un poco el día a día y me imagino que vos también extrañabas un poco el día a día allí en Argentino. Sí, sí, la verdad que uno que está ahí se extraña, digamos, el grupo, se extraña el ir, el estar, por ahí uno lo toma el fútbol, nosotros que somos dirigentes lo tomamos como un cable a tierra, pero bueno, Argentino en su día a día, viste, es un club grande, te demanda mucho y eso se extraña, hoy justo hablaba también con otro integrante de la subcomisión y me decía extraño un montón el fútbol, los sábados de cancha, los días de semana del entrenamiento, pero bueno, lamentablemente, y yo por pálpito te puedo decir, Vale, que creo que este año si no mejora un poquito esto, no mejora nada, hasta veo difícil la vuelta a los entrenamientos, así que ese es el panorama donde hoy estamos parados, viste, así que es lamentable, pero bueno, lamentablemente pasó todo esto que si vos me decías a principio de año si esto iba a pasar, nadie lo creía, pero está.